18 municipios del Valle del Cauca se encuentran en problemas por abastecimiento de agua, 5 de ellos por racionamiento total. Con el apoyo del Gobierno Nacional, la mandataria Dilian Francisca Toro dijo que se trabajará en pozos profundos y planes de contingencia. Hacer unos pozos profundos para mejorar pozos, también con Acuavalle del Gobierno Departamental estamos trabajando y con el director de la CBC que también tuve un consejo directivo, vamos a trabajar conjuntamente para otros recursos en ese tema de pozos. Ante la grave situación, la gobernadora y el ministro del Medio Ambiente formaron una estrategia para que los vallecaucanos ahorraran agua y energía. Es el reloj que esperamos que ustedes, que los colombianos, todos lo usemos, que es el tiempo que debemos estar debajo de la ducha, 3 minutos máximo todos los días. Muchas gracias, eso es para todos los vallecaucanos que tenemos que bañarnos en menos de 4 minutos para poder lograr ahorrar agua. Pero también tenemos que ahorrar energía, porque si ahorramos energía también ahorramos agua. Por ahora se seguirán implementando carrotanques en zonas donde se esté presentando racionamiento de agua.